La erupción del volcán Villarrica, ubicado en el límite de las regiones de la Araucanía y de los ríos, ha impactado a todo Chile, esto por la expulsión de lava y por supuesto el peligro inminente con que mantiene a la comunidad que habita en sus alrededores. Para conocer más del tema nos acercamos a conversar con el geólogo y académico de la Universidad Católica del Norte, profesor Eduardo Medina, quien nos orienta ante la consulta. ¿Están relacionados los volcanes en Chile? Decir que todos los volcanes que están desde Arica hasta Punta Arena en Chile, genéticamente están relacionados. Están relacionados porque, bueno, estos volcanes se forman por las erupciones, ¿no es cierto? Y este material lábico que sale de los volcanes es generado en donde la placa pacífica subductada bajo la placa americana se funde. Por lo tanto, en su origen todos son iguales. Igual. Lo que sí, los volcanes que nosotros monitoreamos, que nosotros conocemos, que nosotros trabajamos acá en la universidad, digamos que están en una actividad normal, no hay ningún signo de anomalía. Por lo tanto, es de esperar de que no ocurra nada en el tiempo. Si hacemos algo de historia, en el mes de abril del año 1993, la región de Antofagasta tuvo una situación volcánica activa, que al parecer pocos recuerdan, se trató de una erupción diametralmente distinta a la del Villarrica, el que fue catalogado de clase 2, pues el Láscar, ubicado en nuestra zona, al momento de su explosión, se situó sobre 5. La columna de humo, la fumarola más alta, la erupción del 93 del Láscar, alcanzó 25 kilómetros de profundidad. Existe un parámetro que se conoce como índice de explosividad volcánica, que mide la cantidad de material particulado y la altura de este material particulado. Entonces, por ejemplo, para el volcán Villarrica, lo han fijado entre 1 y 2, supongamos 2. Es decir, es una columna que no va más allá de 5 kilómetros. El índice de explosividad para el Láscar en el año 93 claramente superó los 5. Erupción del Villarrica que ha despertado la situación de la actividad volcánica en Chile, de forma particular en la zona norte del país, donde se cuentan cerca de 200 volcanes, 62 de ellos activos, aunque en geografías muy distintas a las del sur, y con casi nulo riesgo para los habitantes, al estar ubicados en sectores bastante aislados de los centros urbanos.